Los temitas que nos sacamos y que nacen en esa cabina Y de esa manera vamos a gozarlo porque estamos celebrando la Virgencita de las Nieves Público cumbiambero, báílelo, disfrútenlo Los temitas inéditos que nacen en esta cabina Y a la banda como le gusta, mira Estas son las cumbias que son tocadas por el dedo de Dios Guitarra, chula guitarra Mira qué bonito inicia Chaca, 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 chaca Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor ¿Cómo lo hace Juanito Light? Mira Juanito por aquí, Juanito por allá Baila por todos lados Juanito Baila bonito Baila sobre el sol Otra cumbia Baila Baila sobre el sol Baila sobre el sol Baila sobre el sol Dale cumbia Chulo quita raso Aquí viene lo raro, mira Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca El dia sadece Hola gente hermosa de Depo Puerto Baila sabroso Gorgito Rumba Depo Puerto Juanjo Baila con los Juniors ¡Jupia! Oye siempre hermanitos CJ Y nosotros Ahora le ponemos algo De los Juniors ¡Ajá! Para mi canal sonido rayo Láser Hoy con nosotros Hoy nos acompaña la pequeña Wendy Venga pa' la buena Venga pa' la buena Hasta New Jersey Esa noche eres parte del Diablito Puro Chaca Chaca papi Para el Sejita Hasta su casita que se quedo durmiendo Lumberos de Corazones a la muerte gracias Música Como se escucha pa' sonido rayo láser Como se escucha pa' mi Música Música Eso se va a sacar del Street Suelta el bajo Suelta el bajo ingeniero Música 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 ¡Vale su excel para el cocho, gordo! ¡Ese competor está pillado! ¡Malik! ¡La famosísima aquí! ¡Siempre los angelitos de la quinta avenida contigo! ¡Chicharito! ¡Brooklyn Park! ¡Oye, sal con nosotros la quinta avenida! ¡Dale el sabor! 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 ¡Vale su excel para la vaquita! ¡Y los inseparables de la rumba! ¡Ciudad de Nueva York! ¡Para mi jamada de vico! ¡Hasta Brooklyn Nueva York! ¡Un saludo especial! ¡Ajá! ¡Baila bonito Kim! ¡Váñense bailando Kim! ¡Chicharito! ¡Venga esta voz! ¡Ajá! ¡Desde la unión que me quiero! ¡Oye que se escucha esa voz! ¡Viva el cual es tu life! ¡Acazamba mamá! ¡Dice una, dos y tres! ¡Llegaron los canciones otra vez! ¡El moscopo! ¡Pájaro! ¡El desfile! ¡Y los que faltaron ya presentes! ¡Son todos los 97 estrellitos! ¡Ajá! ¡Viva el Sur! ¡Viva el Sur! Ya se va la rola Pa' los zumbianderos Y si estás en la audición perfecta In cabina Jorge Rumba In cabina Jorge Rumba Ya se va la rola Wow, wow, wow aplausos para la gente que está bailando carajo aplausos la gente está gozando el día de hoy estamos pasando lo de maravilla con todo este público hermoso de la gente que nos acompaña en Santa María de Popalco queremos mandar un saludo para el chicharito y los angelitos de la quinta avenida que están presentes como siempre un gustazo estar por segundo año con ellos celebrando la Virgencita de las Nieves no necesito nada no necesito nada